Atendiendo a la invitación de Gerardo Pombo, presidente de la Real Federación Española de Vela, una representación del Real Club Náutico de la Línea, compuesta por su presidente Juan Manuel López y el capitán de flota Agustín Villar, acudirá al Salón Goyeneche de la sede del Comité Olímpico Español para recibir el galardón que reconoce a cuantos el año pasado han contribuido con su dedicación y esfuerzo a que el deporte de la vela ensanche sus horizontes, tanto a escala nacional como internacional. Para el presidente de la entidad, la distinción llega en un momento en el que el club está muy necesitado de ayuda por las incertidumbres sobre su futuro. El galardón reconoce al Real Club Náutico de la Línea como uno de los clubes de vela más importantes de España, lo que demuestra que en el deporte todos los esfuerzos y sacrificios, al final, tienen su recompensa, también en aspectos institucionales. Para Juan Manuel López, es un premio colectivo fruto de un trabajo continuado de muchas personas durante muchos años. El presidente se acuerda de Rafa Trujillo y su contribución para que el club sea el cuarto de España, pero también agradeció su esfuerzo a los técnicos y a los 34 regatistas infantiles, juveniles y senior que pasean con orgullo el nombre del club de regata en regata.